Esta mañana se ha retomado la actividad ordinaria, pero somos plenamente conscientes que en ningún caso podemos hablar de normalidad. No solo porque todavía a esta hora no hemos podido interlocutar, hablar directamente de tú a tú con los organizadores de las protestas, sino que somos también conocedores de que mañana existe la posibilidad real de que haya nuevas convocatorias que nuevamente puedan tensionar y condicionar la seguridad de los centros. Desde aquí decir que predisposición total y absoluta para sentarnos a hablar, a escuchar, a negociar, a proponer y a tomar nota de cuáles sean o son las reclamaciones por parte de los sindicatos. Pero debemos empezar desde el principio y el principio es dialogar, dialogar y dialogar.